El San Martín presenta Y en el oriente de la ciudad de México También se hace cumbia, cumbia, cumbia La cumbia suena cumbia Hoy he venido a decirte Lo mucho que te quiero Lo mucho que te amo Hoy ya no pude callar Y te fui a buscar así Con el corazón en la mano No puedo vivir sin tus besos El calor de tu cuerpo me hace faltar Eres tú Uno haces en mi desierto La luz de la mañana quedra por mi ventana Mi vida es oscura Sin tus besos y carencias Yo sin ti no valgo nada Rompo este silencio y me trago mi orgullo Porque sé que tú me amas Y para Estados Unidos Argentina Y Centroamérica ¡Vamos a la cumbia! Hoy, hoy he venido a decirte Lo mucho que te quiero Lo mucho que te amo Hoy, hoy ya no pude callar Y te vine a buscar así Y te vine a buscar así Con el corazón en la mano No puedo vivir sin tus besos El calor de tu cuerpo me hace falta Eres tú Uno haces en mi desierto La luz de la mañana quedra por mi ventana Y yo te amo Sin ti no puedo vivir Y te extraño ¿Qué te tengo que decir? No puedo vivir sin tus besos El calor de tu cuerpo me hace faltar Eres tú Uno haces en mi desierto La luz de la mañana quedra por mi ventana Mis brazos oscuras Sin tus besos y cariño Yo sin ti no valgo nada Rompo este silencio y me trago mi orgullo Porque sé que tú me amas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.